Dinero vegetal, calidad con la que da gusto cocinar. Tu cabello en la medida justa. Ahora está Chet, con 20% más gratis. Todos los días al 595-0525. Drome, cuesta 50 céntimos, vale mucho más. Hyundai, la decisión inteligente. El valor de estar unidos. Los peruanos, sí podemos. Gracias al audicio de La Aventurosa, ACI Perú, Edi Pesa, Condominio Vista Verde, Inversiones Comosa y Corporación Gea. Y su familia lo sabe bien. Tú y Magno, el gusto de estar juntos. La vida no tiene receta, pero es mejor con la vida. Cámara integrada de 1.3 megapíxeles y video mensajería. Con Samsung, no es difícil imaginarlo. Quedan mejor. Don Vitorio se goza.